Bueno gente, acaban de elegir a trueno, ya letra he colocado, porque quiero hacerle reacción, ¿verdad? Me parece interesante que ahora la final sea en octavos Vamos a ver qué tal, espero que se ponga bueno Oh shit, amigos, se repite, ¿verdad? Ahora sí, basta losереámbulos, basta losереámbulos, basta elLDA, Perú, 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 Perú. Empezaron todo 3, 2, 1 Oh shit Pero no queda sin cara, no me presento la tierra latinoamericana Arroquero no decían que pasaba, recuerda maricón, las apariencias en carne Si, cuando uno se la fue asada, yo me to'a matarlos en esta mama cuevada Hoy sus luces se apagan, sobre estética el recurso que usaron pa' ganar la COPE pasada La COPE pasada y no te confié, acaso no lo haría si vos tendrías mi level Y este dice que por estética si no lo quiere, por fuera lo sos pero por dentro no lo eres Por dentro soy el barro pero de ese mando, no es por estética por como estoy radiando Soy sus pinucos porque te estoy mirando, yo te en el casado no te mina ni cagazo Si, cuando uno va a hacer sonassed Un, tres, dos, uno No te pierdas de que uno paren a la brasa con eso No tienes estilo inverso si estás en la racha A él, ¿en qué le pasa? Se venden en el país, se están copiando la estética de cancha Ahora me están madando no sé qué le estas contando Le beso y suena bonita cuando estoy improvisando Tú no eres bueno rapeando Y tampoco muy bonito Estéticamente hablando Eso suena el audio Escucha bajo Ella dice que nosotros en estética Nos vamos muy callados porque eso está en la cima Esto es el underground Es el underground Vuela por la estética, por la métrica Te quedan nocaos Esto es verdad, te no me digan nada Mira tu estética, ni María de la sala Y no diría estética Dice estética, es métrica Pretética, ni estética Esto es métrica, estética Yo te ganas, no te voy a ganar, estética Que tienes tú, yo hago actitud Con tu mano al aire de toda la multitud Porque tengo verso, mi hijo es típete tú Si hablamos de estética Este parece el Juárez, pero de Perú Pero para mi pana Porque pareces el choque Solo tenés su cara El problema es que si tienes sangre peruana Vos no tenés nada, no dejás de aliviar la mojana Me parece notoriamente Chase y Stuart por encima Pero vamos, rega, que suban el audio Y se escucha bajo Aunque tú no hayas parado una batalla con esa rima No me parece que era para tanto Pero eso demuestra que están gritando a todos Así que es bien Yo en el chat te están diciendo localidad Y a mí no me parece que hay localidad No me parece Tuval el agua Y la gente de Perú está listo Ay, me encanta la filé de todo ello, amigo 3, 2, 1 Quiero, quiero una mano arriba Que ahora vengo con la rima Y en la perro si se activa Con se activa Pensaba que venía con la venganza decidida Y se va a llevar dos manchadas consecutivas Deja que ahora yo me le miraba Porque porque tu felicidad Y te pegó como esta fría Le escribiste toda la rima, maindiga Hoy te daré cucharada de tu propia medicina La pichada que se siente Yo me invito un poco de tercente Le ganamos la fecha pasada Tú te das cuenta Ahí pasa todo desde diciembre Y ahora le encanamos Que se siente Bueno y letra Van a ser nuestros hijos Oficialmente Si no tienes ni raza Si no tienes ni nada Que me vas a hablar Si no faltan que no Ooooooooh Si no tengo en serio Esta es verdad Vos no di tu show Vos también demasiado en low Vos atrás de la gente Que suena es estética Eso es copiarme el flow Que la escribo dijiste Y después la medicina Me di que se la escribiste Que yo le dije eso A Trueno me dijiste Están mintiendo frente a ustedes Que hoy en día lo hiciste Vamos a felicitar su parte Trueno es underground Pues su música se comparte Te hablaron de comercial Pa' poder ganarte Lo cómico es que llego a Perú Y veo tu cara en todas partes Esta es la parte porque yo me encuentro aquí Porque yo sí represento este país Que me copio el flow De neutro yo Y lo aprendí Pero eres tan ególatra Que crees que lo aprendí de mí Me dejiste para los tubos En la chito también Me subí, le partí el culo Se subió, le partí el culo Pero si este no se espalde Que acá está su cara Pero este es su ande El campeón nacional Ganó con hambre y con sangre A él le dieron un cinturón Que todavía le queda grande Si este no se espalde No gritan no sean mamones 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 Y también a las intenciones Entonces paro con la bulla Pues tienes cojones Ustedes salieron llorando Como dos mamones Llorando como dos mamones Llorando como dos mamones Jace y Stuart Claro por encima No sé la música No entiendo En serio están diciendo Que hay localidad Te juro que no la veo No creo en la localidad A Trueno le paró Le paró la batalla a Trueno Está igual Cuatro por cuatro Sueno paró la batalla Al igual que le pararon Pero no sé Estaba agitando demasiado O sea Perdón De los de Trueno Ahora sí Y empiecen ustedes ¡Dámese caballeros! Pará, pará Se necesita energía Si, lo otro es a Mai Que estoy de acuerdo Ahí que está aquí en el chat Do you know me they do ¡Es la muerte! 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 ¡Ros! ¡Padre! ¡Es la muerte! ¡Aí! ¡Ahí! ¿No tiene cinturón Se le caen los pantalones Se le caen los pantalones Yo si tengo el rumbro El preso Rapper Este es un otro asunto Que soy aquí en todos lados Soy el mejor del mundo Porque ya gané el mundial Y ahora se viene un segundo Vas a caer con el peso de tu conciencia Esto es pa' que tome conciencia la audiencia Solamente le hablaron Que le pulguen con su inocencia O sea, pa' ganar Hay que perder competencia Hay que perder competencia Sentite la intención Si no hace eso No recibe la ovación Decir que es fácil Estirada de fácil Campeón Pero es más fácil todavía Si se dice con razón Que patrón Hay que perder competencia Sentite y llorar como una puta Pa' que el público te grite No hay localidad La contra de su madre Y ponen eso Lo voy a leer una frase Lo voy a leer una frase Que se hace una acotación La de lo moral Existe en tu nación Porque lo mismo Que le apoyan las rimas Le dicen falso campeón Le dicen falso campeón No te causas el tren Doble morada Dijime 30 veces Y lo haces otra vez Neta Como tiene cara Para sacar a la dureza Y no esperes eso El resultado Te da después Lo que he dicho La verdad que no lo entiendo Es demasiado Y me voy a llorar Después tiene sufrimiento Y así con todo Porque mi música es sentimiento Porque su música es sentimiento Primero viene la sonrisa Luego el sufrimiento Primero una paliza Luego se ve en la pesto Luego gana el mundial Y Pedro queda contento Y Pedro queda contento Le cantino y los dos bellas Porque siempre le marca su huella Para ganar Hay que llorar como ella Yo no sé si fue una final O la final Debajo de la misma estrella Debajo de la misma estrella Es lo que dicen Este de pelo Tira la última lágrima Por cada lo que pelo Esto bajo la estrella Lo dejes de Pedro Sobre el cielo Que hijo de puta Bueno Bueno, Chase Ok Ok No, no, no No, no, no No, Chase Para mí Ay, amigo, Stuart es una locura, amigo Es mi favorito, o sea No es el mejor, pero sí es el mejor favorito Pero con razón, amigo Cómo acota, cómo le mete sentido Cómo lo dice Es demasiado, amigo 5 4 3 Stuart No entiendo la réplica Sinceramente, le trató bien Pero Trueno dijo puras rimas básicas Ay, yo puedo creer La firma ingeniosa de Stuart La constancia de Chase Estoy ando yo y estoy ando contra el Trueno, bro No me lo puedo creer, estoy tirando No puedo creer No, 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 les quiero decir que lo arranca Arranca pregunte Bueno, pude que no me han sacado influencia En general, obviamente Pero la gente de Perú quiero preguntar Si estás listo No sé, ahora Y se lo ponen Y se lo ponen Y no hace juego sin momento Primero estás feliz y después estás contento Primero querrías y después ganabas el evento Y pero estaba contento Con rimas populistas pasas como un mal ejemplo Pero no soy yo que te canto porque tengo simas Porque se dan cuenta que raviando yo estoy de encima Se aprendió alto que dentro de divas Estafa que en un segundo se sabe mis rimas No me sé tus rimas Aprendí demasiadas cosas de lima Como la gente, como en la comida buena Por eso vi la boca que vas a comer papá rellena Papá perfecta, es de su rima Al dentro de la palima Papá rellena, y lo dijo en Lima Me enseñaron mal, no le enseñaron Que papá imagina Que la papá la máquina Mato pa' que pido rimas Todo está como la ploma, tirosima Que te enseñó imagina Y con la vecina Oto se le hace un trincho Tu carrera te la ruina Se sabe todo eso, se aprende en la petición Se aprendió todas las rimas para la competición Quiso hacerse el févere En la improvisación Y por hacerse el févere Quedas como un huevo Como un huevo, dice mi compadre Ese es un rap Te marcha los malos No me está gustando la pantalla El incendio bajo Pero igualmente te gano con Chetumar Pero me das cuenta que ya lo rimas Ya se dieron cuenta del público y los jurados Eres como un cancha y no te pareces mi hermano Por confiarte en el Perú No te vuelves un peruano Yo no me confio ni de Perú Y yo de puta y yo sí que yo tengo la actitud Pero hacerlo en todo el Perú En todo el Perú Y yo te compre la cuenta que yo te merecí Mirá cuando yo te falto El problema es que es así Que tú aprendiste de Lima Y Lima comprendió de ti Demasiado mal a la lista Voy a continuar de like De comentario, ok Pero voy a ser sincero, para mi todo muy mal Muy mal enfocada Mucha pena de Perú Demas no tan ingeniosas ¿Los acomodamos? No sé ¿Los decida de Jace o el réplica? Muy bien Jurados, ya tengo la decisión tomada Era re de antes Era re de Jace y Stuart A la cuenta de 5, 4, 3 2, 1 6 Era antes, pero bueno Igual pasaron Vamos a seguir viendo la Gold Level Y deja tu like ¿Los decida de Jace? Ahora vamos a seguir En el canal, así que pásate el chau